¡Hola! ¿Cómo están? Yo feliz nuevamente de volvernos a encontrar. ¡Claro que sí! Para mí es un gusto enorme encontrarte cada día a través de mis clases. De esas clases que son tan mágicas, que son tan hermosas y sobre todo que tú estás aprendiendo. Yo platicando con alguien le comentaba, es que no hay edad para aprender. No porque seas muy grande o de mediana edad o muy chica, te pierdas la oportunidad de aprender. En esta vida vino uno a aprender para ser un poquito mejor que el común de la gente. Eso es muy importante para tu vida, para tu crecimiento. Y sobre todo, te estás liberando porque estás aprendiendo de un medio que es muy moderno, que es el YouTube. Y lo estás adecuando a lo que tú estás haciendo y a lo que a ti te gusta. Eso es de mucha importancia, de mucha importancia para ti, porque estás aprendiendo. Y saben qué gusto me da más, que también tengo señores que también están aprendiendo con lo que les estoy enseñando. Para que vean que las lecciones de Rosina van más allá de todo lo demás. Qué bueno que aprendas, qué bueno que me escribas, ya me hice un chaleco, ya me hice una blusa. Qué bueno. Esa es parte de la superación del ser humano. Y por eso, ahora, te voy a enseñar a hacer una bata para casa. No el que estés en casa quiere decir que no te arreglen. Tienes que estar bonita. Te tienes que querer. Y con estos pasos tan fáciles, que la vas a hacer y te la vas a poner. Y te va a quedar bella. Únicamente, como siempre les digo a todas ustedes, pongan mucha atención. Porque Rosina no repite. Bueno, sí repite en el YouTube. Lo puedes pasar uno y otra vez. Pero ahorita vas a aprender como una alumna que está en la escuela. Y nos vamos a ir a los materiales. Para hacer esta bata de casa, necesitamos tela que tenga licra. Que tenga muy buena caída, porque va a ser una bata. Y necesitamos un galoncito que yo me encontré, que es como de plastiquito, que se puede meter a lavar en la lavadora y no le pasa nada. Tu cinta, una agrera, alfileres, tus tijeras y un plumón y una hoja. O un lápiz y una hoja. Para hacer esta linda bata, que igual puede ser para casa, igual para salir, necesitamos tres medidas. El largo de tu sisa, que es del cuello a donde termina tu axila. Y le podemos dar unos dos o tres centímetros más. Necesitamos contorno de cadera. Tú te mires tu cadera y le das cinco centímetros más. Y el largo falda es desde el hombro hasta el tobillo. Yo no te aconsejo que sea más larga, porque luego a veces cuesta trabajo que te vayas a tropezar con ella y queda más fácil. Y vamos a ocupar nuestro infallable molde, una playera. Y vamos a adecuar estas medidas y vas a ver rapidísimo a la máquina y te va a quedar bellísimo. Aquí ya tenemos dos tramos de largo que le quieres dar a tu bata. Dependiendo de si eres alta o si eres más bajita. Y la vamos a doblar por la mitad. Enseguida vamos a marcar lo que es el escote. ¿Qué le vamos a hacer al escote? Pues lo vamos a marcar con nuestra creda y nuestra cinta. Te voy a dar medidas universales. Después ya le hacemos el escote que tú quieras. Vamos a marcar, para que no se te sea difícil, vamos a marcar 5 y 7. Aquí está. La marcamos y le damos una pequeña vueltecita, porque va a ser el escote de la parte de atrás. Y vamos a marcar, pero en una sola, lo del escote de la parte de enfrente. Vamos a marcar lo que es la sisa, únicamente utilizando tu cinta de medir. Si tú mides 23 de largo de tu sisa, a donde termina tu axila, pues nada más le vas a agregar 4 centímetros más. Yo en este caso, aquí ya los estoy agregando. Para que te quede flojita tu bata, no te quede muy ajustada y te sientas muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestra cadera, dependiendo del tamaño que mira tu cadera. ¿Por qué no te doy ancho busto? Porque normalmente la cadera es más ancha que el busto y te va a quedar mucho mejor con estas medidas. Yo aquí ya marco lo que es la cadera y voy a llevar esta línea hasta la rodilla o un poquito más abajo, sobre todo para que puedas dar el paso. Esta va a ser tu línea de costura. Nos vamos a ayudar con nuestra regla y la vamos a llevar hacia abajo. Porque esta va a ser por donde vas a coser, porque vamos a coser por el derecho. Únicamente vamos a coser costado, hombro y lo que le vayamos a poner de adorno en el cuello. Y le damos la medida, o yo en este caso le doy la medida hasta la rodilla o un poquito más abajo. ¿Cómo vamos a pasar estas medidas del otro lado? Fíjate lo que Rosina va a hacer. Con un alfiler la pasas hasta el otro lado. Porque acuérdate, esta bata va a ser únicamente de muy poquita costura. Y para que te quede exactamente del igual, le vamos a pasar con la punta de nuestros alfileres, le vamos a pasar del otro lado las mismas marcas para coser. Ahora sí nos vamos a la máquina. Vamos a coser. ¿Por dónde vamos a coser? Por donde hicimos la marca de la greda. Así es que nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya hicimos las costuras de los costados y la de los hombros, dándole su tamaño de la axila, de largo ciza. ¿Qué vamos a hacer para el cuello? Igual lo puedes dejar tú así, chiquito. Pero igual lo puedes hacer tú en pico, que te quede más coqueto. ¿Cómo lo vamos a marcar? En el centro le vamos a dar 13 centímetros. Marcas, aquí pones una crucecita y con tu regla o con la misma cinta vamos a marcar lo que vamos a cortar. Aquí está. Y marcamos el otro para poderlo adornar. Aquí vamos marcándole y sobre esta vamos cortando. Yo lo quise hacer en tamaño el cuello en B, pero igual tú lo puedes hacer más redondo o más largo. Y nos vamos a cortar. Aquí ya cortamos el cuello en B. Ahora vamos a darle unas puntaditas en zigzag y adornar tu linda bata. Aquí ya le hicimos el zigzag en el cuello y estoy acomodando el galón que traje tan hermoso. Y este sí lo vamos a coser con hilo y aguja a mano. Así te va a quedar tu hermosa bata para casa. Puedes recibir a tus amistades, tomarte el cafecito y sobre todo suscríbete a la casa de Rosina. ¿Viste qué fácil es? Rapidísimo. Solamente no pierdas atención. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!